Anoche en Yerba Buena, la organización Fuertes y Bellas, que reunió un grupo de mujeres que buscan desempeñar un rol activo en el desarrollo de un nuevo Tucumán, presentó al conferencista internacional Gustavo Segre, que habló del futuro y de las oportunidades que se abren también para esta provincia. El futuro depende de cada uno de nosotros. Un futuro donde, si en un mismo país a alguien le va bien y a alguien le va mal, la pregunta es qué es lo que hace el que le va bien, que no hace el que le va mal. Y vamos a hablar sobre el mercado de trabajo del futuro, precisamente en un mercado donde la comunicación y la tecnología tienen un impacto impresionante, donde se especula que dentro de 10 años 50% de los empleos que hoy conocemos no existirán más. Y en un futuro donde el 80% de los chicos que hoy tienen 10 años van a trabajar en empleos que todavía no se inventaron. Entonces, ¿cómo nosotros, como profesionales, podemos adaptarnos a eso que viene y que a veces no conocemos? ¿Cómo se puede adaptar este Tucumán a una pequeña sociedad que siempre ha sido punto de partida del norte del país? Siempre con tres claros conceptos. El primero es ser mejor, ser diferente y ser productivo. Esos son los tres lemas más importantes a considerar. Pero la política argentina no va por ese camino. Es lo que hay que cambiar. Para eso están las elecciones, donde no importa cuál es la ideología de cada uno, tiene que apostar y tiene que involucrarse, sea como elector, sea como fiscal, para que si está entendiendo que las cosas están bien, bueno, votar para que continúen. Si entienden que las cosas están mal, votar para que cambien. Entender que el mundo es diferente a partir de la pandemia, muy diferente, pero que nadie nos está esperando, que nadie está pendiente de nosotros y que queremos un lugar preponderante en este mundo. Tenemos que trabajar para eso y tenemos que esforzarnos para eso.